Ella ha sufrido, ella ha llorado, le han mentido, le han fallado Y hoy su corazón le han destrozado, no pudo hacerle daño A un ser tan especial, me duele verte llorar No llores mi niña, no sufras más, por alguien que en el fondo no te subo pa' llorar No llores mi niña, no mi amor, sepa tu que no estás sola, para eso te estoy yo Para eso estoy yo Para eso estoy yo Porque mi niña, la diversión no está, pero sin embargo, alguien la disfruta Y hoy, niña aquí, para hacerte sonreír Y yo estoy tan muy bonito de la vida No llores mi niña, no sufras más, por alguien que en el fondo no te subo pa' llorar No llores mi niña, no sufras más, por alguien que en el fondo no te subo pa' llorar No llores mi niña, no sufras más, por alguien que en el fondo no te subo pa' llorar No llores mi niña, no sufras más, por alguien que en el fondo no te subo pa' llorar Eres tu mi sol, baby te quiero mi amor Eres tu mi luna, eres tu mi sol Y quiero demostrarte la cara de tu amor Eres tu mi luna, eres tu mi sol Baby te quiero mi amor Baby te quiero mi amor